¿Qué pasaría si en vez de John Doe llevarse a Peter Quill se llevara al príncipe T'Challa? El segundo episodio de Waris presenta exactamente ese escenario, pero vamos a empezar con lo bueno. Lo bueno es la caracterización de T'Challa en este episodio y cómo este personaje está destinado a ser un líder sin importar donde esté. Y obviamente la presencia de T'Challa en comparación con la de Peter Quill cambia totalmente el destino de este universo, especialmente los Ravagers y pues eventualmente vemos que también cambió el destino de Thanos y bla bla bla. Lo segundo que me encantó fue las voces en el primer episodio, pues aunque había un par de los mismos actores, no se sentían como si fueran los personajes. Aquí se siente como los personajes, todos brillan en este episodio. Y la tercera cosa que me gustó un montón es que decidieron hacer un Haze Movie, básicamente decidieron hacer una historia Haze estilo Ocean Eleven, Italian Job, etc. Y eso me freaking encantó porque tiene hasta el momento del montage donde están explicando cómo van a ser las cosas. Eso me gustó un montón y nuevamente en este episodio había material para más que 30 minutos plus no dan. Me hubiera encantado ver una versión más extendida de esta historia porque sé que tiene un montón de potencial. Sin embargo, mi mayor problema con este episodio es la caracterización de Thanos, la 10. Y aquí se ve lo que aparenta ser la falla principal de esta serie. Y es que si bien logran justificar eficientemente el por qué cambió el escenario, siempre cogen a un personaje y no lo saben trabajar. En este caso es Thanos, en el primer episodio fue Steve Rogers. Había una mejor versión de esta historia en donde hubiéramos visto el crecimiento de T'Challa y cómo se convierte en un líder y terminando con una conversación con Thanos. Esa idea es más interesante de lo que se presentó aquí. Sí, escuchar a Benicio del Toro y ver a The Collector con un badass fue súper cool. Lleno de easter eggs. Vemos a los Dark Elves. Volvemos a ver a Howard the Duck. Super cool todo eso, pero la serie nuevamente en vez de irse 100% decide siempre irse por las bromas, que es uno de los mayores problemas que tengo con Marvel siempre. Cada vez que puede irse más profundo, no, vamos a hacer un chiste. Y eso me molestó mucho en este episodio. Y yo sé que esto tampoco es para tomárselo muy en serio, no es eso, gorillo. Es que está el potencial ahí y simplemente Marvel no se atreve a cogerlo, no se atreve a dar la milla extra y se quedan siempre en el comfort zone. Y no es que trabajaron dentro de la misma premisa a Thanos Mark. Es que la premisa de por sí no se justifica lo suficiente, la tratan como un chiste, lo cual le resta mucho al personaje de Thanos. No importa en qué versión, no hace sentido. Por eso es que pienso que quizá hubiera sido mejor ver a T'Challa ganándose ese respeto de los Ravelers hasta culminar con esa conversación con Thanos. Eso hubiera sido algo súper interesante. Más interesante que ver al Collector y sí, ver todos estos easter eggs de Hela y otros personajes. Aún contigo con eso, voy a seguir viendo esta serie. Creo que hay muchas posibilidades de hacer algo genial y es una de mis molestias que se ha quedado corto. Ha sido bueno, ha sido entretenido, pero cada vez que están cerca de hacer algo genial, se van por los chistes. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar al segundo episodio de What If T'Challa of the Galaxy, una C. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mark de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!